Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí y lo que les prometí, una de las partes de lo que les prometí es cómo utilizar los estiércoles para preparar sus camas de cultivo o sus macetas. Recuerden que la técnica que voy a hacer es para preparar igualmente camas de cultivo, macetas o cajones de cultivo. ¿Sale? Entonces, regresamos. Bueno, otra vez ya regresamos y vamos a preparar la cama de cultivo. Vean, esta es una cama de cultivo que anteriormente aquí teníamos una planta que se llama flor de jamaica. Ahora, recuerden que cada temporada hay que cambiar de cultivo en nuestras camas o nuestras macetas o nuestros cajones. Cada temporada hay que meter cultivos diferentes. En esta temporada vamos a preparar la cama para otro cultivo. En este caso aquí vamos a meter ahora lechugas. El año pasado metimos jamaica, ahora vamos a meter lechuga. Ahora, eso se llama lo que es una agricultura sustentable, una agricultura orgánica, ¿verdad? Y lo que hacemos es rotación de cultivos. Grábense bien esta palabra. Se llama rotación de cultivo. Ustedes siempre tienen que rotar los cultivos y nunca tienen que sembrar lo mismo en la misma maceta, en la misma cama o en su mismo cajón. Siempre hay que irlo rotando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a preparar, vean, aquí en este caso yo tengo ceniza, ceniza de maíz. Por ahí se quemó un maíz, entonces esas cenizas las vamos a utilizar. Tenemos el estiércol de caballo seco que también conseguimos ahí en el cerro. Y un poquito de pastura de lo que es este de frijol. Vean, este frijol fue trillado, entonces esto es lo que nos queda de la pastura. Lo que vamos a hacer es, todo esto lo vamos a revolver, todo esto lo vamos a revolver así, vean, vean como lo estoy revolviendo. Una vez que ya está revuelto, que ya está combinado, vamos a agarrar la tierra y la vamos a combinar en la tierra. Vean, esto es lo que se tiene que hacer siempre, siempre esto es lo que se tiene que hacer. Ahora, hay muchas técnicas de hacer esto, no nomás es esto. Yo aquí utilizo los materiales secos porque no me quiero esperar, no me quiero esperar a que se composte con los materiales húmedos. Cuando se hacen las compostas como con el estiércol de vaca, de caballo, de chivo, de conejo, de gallina, tiene que hacerse el proceso de composteo y luego ya una vez que tenemos la composta agregarla. Pero también lo podemos hacer secándola. Ahora, este estiércol de caballo está solarizado, ¿qué quiere decir eso? Que se secó al sol, está completamente seco, por lo tanto ya no va a tener los jugos gástricos del animal ni tampoco va a tener la orina del animal porque ya todo se secó y se evaporó. Eso nos permite que ya no dañe la planta y que empiece a compostear lentamente ya, directamente nuestra tierra, empiece a compostar y empiece a liberar esa nutrición requerida. Ahora, ¿por qué estamos utilizando el carbón? El carbón es muy indispensable porque nos balancea el suelo tanto en pH como en la cantidad de nitrógeno disponible para la planta y carbón. Bueno, la relación por lo regular de un estiércol de animal es una relación de 5 a 1, 6 a 1 hasta 8 a 1 nitrógeno-carbón. Después les explico todo eso, pero lo que queremos es que sea 1 a 1 para que sea un composteo lento, un composteo efectivo para nuestras plantas y que no nos queme las plantas. Por eso hay que agregar carbón, un puño de carbón por dos puños de estiércol de animal y de esa manera ya vamos a poder balancear porque recuerden muchos, estamos utilizando el estiércol de animal seco, seco, no húmedo. La relación es diferente cuando se utiliza húmedo. Sale mis amigos de Loco del Huerto, entonces así es como vamos a preparar la cama. La vamos a preparar una vez que ya esté preparada, pues vamos a hacer el video de la siembra sobre esta cama. Sale, nos vemos y a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!